González, buscaba a Queiroz, ahora el Pumita Rodríguez, centro cerrado, Zepelini, gol, 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 de Danubio ya se pone en ventaja el equipo de la curva de visitante en el Prado, en el Parque Viera, ya está ganando el conjunto de Pablo Pairano, 1 a 0, frente a Wanders, Pablo Zepelini, el gol. Y antes de cerrar la jugada, observaba todo el terreno que tenía por delante para proyectarse libremente el Pumita Rodríguez, cuánto espacio, cuánto terreno, observen, solo, solo sin marca, sin referencia, en lugar de proyectarse un poco más y desbordar, eligió en tres cuartos de cancha, luego de levantar la cabeza, de observar quién aparecía, por dónde aparecía, levantar el centro, ahí está, observa, levanta la cabeza, pone una muy buena pelota al segundo palo para el ingreso de Zepelini, jugada trabajada también, por dónde tiene que caer...